A esta hora tenemos información en vivo con Yosman Belverde desde el local del Partido Nacionalista. Yosman, buenas tardes. Gracias. Andy, se inicia a esta hora de la tarde una conferencia de prensa del líder del Partido Nacionalista, Yantumala, y los miembros de su bancada respecto a la coyuntura, según refiere Yantumala, a la corrupción. Vamos a escuchar sus palabras. Los peruanos y peruanas nos estamos acostumbrando a ver ya todos los días escándalos de congresistas o de ministros en temas de corrupción. Lo que viene después es conocido, deslindes, lealtades o falsas lealtades, pero lo más grave no solo es la falta, sino es la miseria, la falta de valores de esta clase política que trata de hacer que estos escándalos de corrupción pasen como algo más, para que la población crea de que, bueno, la corrupción es algo normal en el Perú. En consecuencia, se crea un imaginario en que corrupción es sinónimo de política. Y cuando en un país queremos hacer transformaciones sociales grandes, se necesita que la población se involucre en la vida política, en la democracia. Pero esto lo que hace es que la población se desvincule de la política, porque la población lo vincula a la corrupción. Ese es el gran negocio de los poderes económicos, lograr que la población abandone el ámbito o el espacio de la política, el espacio de la democracia. Y de esta manera se logra, pues, el negocio redondo, algo increíble, algo estupendo y formidable, que es que la población no participe en los procesos electorales, no quiera participar en los procesos electorales. ¿Y quiénes quedan? Solamente quedan los que se benefician económicamente de la vida política. Por eso, en este imaginario se crea la idea de que el político es un mentiroso, de que el político es sinónimo de corrupción, y viene, pues, la aversión de la ciudadanía a lo que es la política. De esta manera, hacen que los que no representan a la mayoría del país, que son los poderes económicos, las fuerzas fácticas, ganen permanentemente las elecciones. Y lo logran subordinando a los políticos. Por eso no es de extrañar que estos poderes económicos pongan y saquen políticos a su antojo, sacándoles sus trapos sucios que se los conocen a la perfección, porque ellos son los que los colocan allí. Ellos saben de qué pie cojean. Y esa es la indignación que debemos sentir todos los peruanos. El problema de la corrupción no es de un partido político, es todo el sistema. La corrupción es el sistema. Este modelo económico, con una constitución delincuencial que es la que impusieron al Perú, la familia Fujimori, y es la que ha defendido Toledo y García, es el epicentro, la raíz de la corrupción. De allí nace todo. Por eso, nosotros señalamos que para que hayan corruptos también hay corruptores. Y en ese sentido, nosotros hacemos una serie de propuestas al país, dentro del espacio que la democracia nos permite. Una serie de propuestas para, de alguna manera, ir limitando a estos sinvergüenzas que utilizan el poder que les da ser congresista o ser ministro de Estado o ser presidente de la República. Para, primero, no defender al país. En segundo lugar, propiciar la venta del país a precios huevos. En tercer lugar, cobrar comisiones por la venta del país. Estamos cansados de ver una serie de actos de corrupción que no debemos olvidar los peruanos. Este es el caso de la compra de patrulleros en el año 2006. El caso de las compras sobrevaluadas del CICE en el año 2007. El caso de los petroaudios, octubre de 2008. El caso de alas peruanas, noviembre de 2009. El caso de la pérdida de documentos, 822 cajas del MinSA, enero del 2010. El caso de Business Track, en este mismo año. El caso de pérdida de 50 mil dólares del ministro de Educación, que no ha podido justificar. El caso de la... del cambio de información de los USBs, en el caso de Business Track. El caso de cómo... cómo se malutiliza el presupuesto de la municipalidad de Lima, en el caso Comunicore. El caso de la petrolera Monterrico. El caso Cofopre. Y hay muchos más. Hay más casos todavía. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que tomarnos en serio la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción implica una nueva constitución. No es solamente un tema de licencias. No es solamente un tema de mensajes subliminales cuando los corruptos hablan de lealtades. Porque entre delincuentes no hay lealtad, hay complicidad. No es un tema de circunscribirlo a un partido político. Es un tema que involucra a todos los peruanos. La corrupción nos hace perder plata a todos los peruanos. Y sobre todo a los más pobres. Porque deja de haber políticas de Estado. Si el Estado no hubiera regalado el impuesto a las ganancias a cambio de un nuevo voluminero. Si el Estado cobrara el cano. Si el Estado no permitiera que determinadas empresas no paguen impuesto a la renta bajo el pretexto de reinversión de utilidades. Son miles de millones de dólares. Hemos calculado que son más de 10 mil millones de dólares. Que bien podrían haber ido a educación. A salud. Que tanto falta. A temas de seguridad. Que ustedes los periodistas a cada rato nos hacen ver en las pantallas de televisión o en la prensa. El problema de la inseguridad en el país. Del chantaje. Etcétera. A los jóvenes. La corrupción les roba el futuro. Por eso es que se van del país. Por eso es que los jóvenes ante la falta de oportunidades o salarios dignos prefieren irse al extranjero. a buscársela allá y a remesar dinero para sus familias acá. La corrupción nos mete la mano al bolsillo y nos roba nuestra plata. Eso es un tema que nos involucra a todos. Por eso yo hago recordar que ya hace más de un mes hemos presentado una moción en el Congreso pidiendo la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y esa moción no está siendo discutida. La hemos presentado porque han habido más de 70 muertos en la gestión de este gobierno. Han habido más de 600 heridos. Más de 1.300 judicializados. Un desaparecido y un asilado. Ahora que vemos todos estos casos de corrupción, creo que esta moción entra en vigencia y debe ser discutida en el Congreso lo más pronto posible. Yo quisiera ahora también darle la palabra a la congresista Marisol, Marisol Espinosa, para que dé cuenta brevemente de algunas propuestas que estamos haciendo como partido nacionalista al gobierno a fin de combatir la corrupción. Hemos señalado que para temas de narcotráfico, seguridad nacional y lucha contra la corrupción, todos los peruanos tenemos que estar unidos. Buenos días, señores periodistas. La bancada nacionalista cree que frente al grave tema que tenemos día a día en la lucha contra la corrupción, ha presentado un paquete de 10 proyectos, 10 proyectos vinculados en la lucha contra la corrupción. La corrupción generalmente tiene un alto costo y nos hemos acostumbrado a decir no importa que gobiernen, que roben, pero que hagan algo. Creo que esta cultura tiene que dar paso a una... tiene que desaparecer y dar paso a una cultura de la transparencia, porque los que menos tienen son los que pagan el alto costo de la corrupción. Hace... después de 10 años de gobierno de la corrupción de Fujimori Montesinos, hace unas dos semanas el procurador anticorrupción presentó las cifras de 6 mil millones que se perdieron durante el gobierno de Fujimori Montesinos. El señor, según la cifra del señor Basombrío, con ese dinero se hubieran podido construir 4 mil 500 escuelas, tres en cada distrito. Se hubieran podido alimentar durante 15 años a un millón de personas. Se hubieran podido construir valorizando hospitales así.